Bueno Gonzalo, un triunfo importantísimo aquí en la capital, en San Miguel Petapa contra Aurora. Sí, la verdad que es un triunfo importante, creo que el grupo se lo merecía. Hay un buen plantel, hay un plantel de gente muy joven que está haciendo sus primeras armas en primera división y en el fútbol. Y habíamos tenido un resultado, a mi parecer, injusto en Pinulteca y bueno, la verdad que hicimos un buen trabajo y nos fuimos con un 2 a 0 a favor. El equipo demuestra un poco que supo sufrir en la primera parte, en la segunda también pues sufrió un poquito, pero logró sacar los puntos. Sí, sí, la verdad que, o sea, como te digo, somos un grupo joven, tenemos muchas cosas que mejorar, cometemos errores que son propios de la inexperiencia, pero lo más importante es que hay un grupo sano, hay un grupo de jugadores que escuchan, que van al frente, van para adelante con mucha personalidad. Y bueno, los más grandes tenemos que encaminarlos a eso. Y el primer tiempo fue para cualquiera de los dos, yo creo que nosotros tuvimos, contra Pinulteca nos pasó lo mismo, tuvimos alguna situación, no la tuvimos a aprovechar y eso es algo que tenemos que ir mejorando partido a partido y más de visita, de visita hay que aprovechar todas las que tengamos, cosa que en el segundo tiempo sí aprovechamos. ¿Qué responsabilidad es llevar el gafete? Sí, una responsabilidad obviamente que linda. El gafete es un incentivo más, la verdad que uno donde le toca estar siempre suma, lo más importante es el objetivo grupal y bueno, acompañar a los jóvenes en el proceso y transmitirle la experiencia que tiene uno. A ver, enséñame los zapatos que tenés ahí porque me enseñabas que los tenías cortados. Estos son los zapatos que tocó jugar hoy, ayer de noche tocó cortarlos, agarré un par de zapatos viejos y los tuve que romper porque el partido pasado se me hicieron dos ampollas por el calor en los dos pies y la verdad que no pude ni jugar prácticamente el segundo tiempo, pero bueno, toca, esto es más, es algo que, la responsabilidad que tiene uno con el grupo, con el club y bueno, la que tienen todos los compañeros, entonces no me iba a perder el partido por la ampolla.